7, 7 minutos de la mañana, nos vamos a Panamá vía telefónica con Oscar Sulbarán, periodista y corresponsal de prensa extranjera en Panamá, para comentarnos sobre el resultado de las elecciones, en la cual el llamado del fin de Ricardo Martinelli, José Raúl Molino, gana con, hasta donde supimos, aproximadamente un 10% de ventaja sobre Ricardo Lombana. Oscar, gracias siempre por estar dispuesto, por favor, quisiéramos tu análisis, tus comentarios. Hola Eduardo, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia. Mira, primero comentarte que estas han sido unas elecciones atípicas en Panamá, primero porque comenzaron con la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli y justo cerca del inicio de la campaña electoral, el expresidente Ricardo Martinelli es sentenciado a 10 años y 8 meses de prisión por un caso denominado New Business y por el delito de lavado de dinero. Eso significó que justo ya con el inicio de la campaña electoral, el tribunal electoral, porque evidentemente la constitución panameña le impedía su participación, el tribunal electoral lo inhabilitará, el propio tribunal electoral decidió que la figura que iba a tomar el lugar de Ricardo Martinelli por los partidos realizando metas y alianzas iba a ser la persona que tenía como vicepresidente. Sin embargo, esto creó otro panorama porque sobre esa figura una abogada introduce una demanda de inconstitucionalidad debido a que la carta magna panameña especifica que el día de las elecciones el candidato presidencial debe llegar o el candidato presidencial que obtuviera el triunfo debe hacerlo con una fórmula de vicepresidente. Pero no fue el caso de José Raúl Mulino. De hecho, durante toda la campaña presidencial solo estaba la figura de José Raúl Mulino sin vicepresidente y apenas a pocos días, dos días de comenzar las elecciones es cuando hay una respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre esa demanda de inconstitucionalidad. O sea, que hubo una incertidumbre durante prácticamente toda la campaña electoral, si corría o no corría, la persona que además estaba a la cabeza de las encuestas. Importante decirte también que prácticamente el resultado fue el mismo que arrojaron las encuestas durante todo el periodo de campaña y es que José Raúl Mulino fue la persona por la que el expresidente Ricardo Martinelli hizo el llamado a que las personas votaran. Cabe destacar que el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra en este momento asilado en la sede diplomática de Nicaragua, desde donde no ha podido salir. El gobierno nicaragüense solicitó un salvoconducto para que el expresidente pudiera abandonar el país. Sin embargo, eso fue rechazado por el gobierno panameño, quien en varias ocasiones ha dicho que no cumple esa categoría de asilado porque fue sentenciado por un delito común. Entonces, el día de ayer, los panameños salen a votar con un porcentaje de participación superior al 75% y terminan dándole el triunfo a José Raúl Mulino y evidentemente la mayoría o la principal reacción de las personas es cómo la mayoría de los panameños traen al poder a una persona que está siendo apoyada por un expresidente histórico también en Panamá que haya sido sentenciado por un caso de lavado de dinero. Como tú bien dijiste, con un porcentaje, una ventaja de 10% superior al 30%, entonces termina siendo favorecido en las urnas José Raúl Mulino. Mira, con esta victoria de Mulino, pareciera que cambian las cosas para Martinelli, ¿no? En la idea de salir del encierro, digámoslo así, en la residencia o en la sede diplomática de Nicaragua dentro de Panamá. Sí, además de lo que significa obviamente la elección de un presidente que asumirá las riendas del país a partir del primero de julio en unas elecciones generales donde no solo se acogía a presidente, también cambia el futuro, al menos a corto o mediano plazo, de el expresidente Ricardo Martinelli, ya se había hablado de lo que podía ocurrir, se ha especulado de hecho acerca de lo que pueda ocurrir, José Raúl Mulino sí en algún momento dijo que él ayudaría al expresidente Ricardo Martinelli, se ha hablado de la figura, por ejemplo, de un indulto, sin embargo, no sería la vía, se ha hablado también de una ley de amnistía que se introduciría en la Asamblea Nacional, pero los voceros del expresidente Ricardo Martinelli han dicho o dijeron antes de este proceso electoral que ellos iban a solicitar una revisión del caso, todavía queda pendiente un recurso de revisión que no han introducido y seguramente será lo que ocurra luego de que José Raúl Mulino se instale en el poder a partir del primero de julio. En todo caso, este resultado es un apoyo a Martinelli, tomando en cuenta que incluso Mulino venía de ser ministro de Martinelli, ¿correcto? Ministro de Seguridad. Sí, correcto. Y es un apoyo a Martinelli, aunque Mulino en su discurso de victoria decía ayer que él no estaba puesto allí porque alguien lo había escogido, sino por la votación del pueblo, sin embargo, es evidente que ese porcentaje que incluso se mantuvo en las encuestas es prácticamente el voto duro hacia el expresidente Ricardo Martinelli. Se podría decir que resultado de lo que fue su gestión de gobierno entre el año 2009 y 2014, pero más que por su gestión de gobierno porque fue un presidente que realizó, se vio favorecido por el ingreso que en ese momento tenía para más, el desarrollo de obras, pero también porque fue una persona que comunicó altamente cada una de las cosas que hizo y eso le ganó popularidad en distintos sectores. Mucha gente en el país, cuando uno le consultaba acerca de la figura de Martinelli, siempre decían que había dinero en la calle y yo creo que eso es lo que muchos de los panameños que votaron por Martinelli, bueno, al menos ese tercio de la población, porque realmente fue un tercio de la población, está esperando que de nuevo haya esa abundancia en el país. ¡Qué bueno! Oscar, muchísimas gracias y nos mantenemos muy pendientes. Un fuerte abrazo en la distancia. Saludos, Eduardo, a ti y a toda tu audiencia. Oscar Zulbarán, periodista y corresponsal de prensa extranjera en Panamá, vía telefónica, para ponernos al tanto sobre los detalles del triunfo de Mulino en estas elecciones realizadas el día de ayer, Raúl Mulino. Volveremos.